Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal y hoy va a ser un poco diferente porque no estoy en casa, estoy en el trabajo exactamente en la hora de la comida y se me ocurrió un buen lugar, un poco diferente para grabar el video de hoy. Como ya vieron en el título, estamos por entrar en junio, hoy estamos 31 de mayo, mañana 1 de junio y comienza lo que es la mitad del año, del año para el final. Vamos a actualizar un poco cómo viene el año acá en Portugal durante esta primera mitad, ya sea lo que es laboral, ya sea lo que es alquileres, lo que es escuelas, que es muy importante también. Así que quédense porque va a ser una buena información bastante actualizada de cómo vino corriendo todo este año en Portugal. Como siempre, primero no se olviden de regalarme un like, dejarme por ahí abajo un comentario, una duda, una sugerencia, lo que ustedes quieran. Como siempre, por favor, suscribirse y el que puede compartir muchísimo mejor para que esta información llegue a más personas. Otra cosa que me olvidé es que en la descripción también tengo un apartado de donaciones de la cual ya gente ha donado al canal y esto se va a usar para mejorar el contenido, ya sea la grabación, la edición, video, sonido, lo que sea, se va a mejorar con el dinero de las donaciones. Así que el que pueda donar, si alguna vez fue ayudado por alguno de mis videos, se los agradecería muchísimo y el que no puede, con simplemente un like, un comentario, compartir, ya estaría ayudando al contenido. Así que sin hablar más, vamos a comenzar con el video de hoy. Primero que nada, vamos a comenzar con lo que es alquileres. La verdad que en este sentido no ha cambiado mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque continúa todo igual de difícil, igual de complicado. Ya tengo videos explicando cómo buscar o mejores formas de buscar, dónde buscar y cómo encontrar alquiler. Tengo varios videos en el canal, los invito a buscarlos y a verlos que están buenos con mucha información. Pero aparte de eso, hoy en día está bastante complicado encontrar alquiler. Para el que viene y necesita un alquiler simplemente temporal, puede alquilar estando desde su país de origen con la página que es Uniplace, que son dueños verificados y departamentos verificados. Ya saben, y el que no sabe se lo comento, se paga lo que es el tiempo de estadía en ese alquiler. Y una pequeña comisión que va para Uniplace, que eso te da ciertos beneficios como la seguridad de devolución del dinero si el departamento no cumple con las especificaciones y demás. Pero tienen un código de descuento que se lo voy a dejar por acá arriba para que tengan un 25% de descuento en lo que es esa comisión de Uniplace. Una vez que ya estén a la búsqueda de un alquiler más a largo plazo, les recomiendo seguir los pasos de los videos. Está complicado, está difícil. Hay alquileres, no se piensen que no hay, pero cuesta muchísimo encontrar. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de inmigrantes que vienen al país después de lo que es la pandemia. Eso hizo que los alquileres no solo subieran, sino que también no hay. Hay poca cantidad. Así que hay que ser perseverantes, hay que buscar y buscar todos los días. Salir a ver inmobiliarias, salir a hablar con las personas, buscar en las redes sociales, en las páginas web de alquileres y demás. Y ser persistente porque es difícil, pero ahí una vez que encuentran alquiler ya pueden estar mucho más tranquilos para poder realizar otro tipo de actividades como por ejemplo buscar trabajo. Y ahora ya que hablamos de trabajo, vamos a tocar el tema laboral. Muchos ya saben, y el que no sabe se lo vuelvo a contar. Lo que fue fin del año pasado, hubo una escasez de trabajo impresionante. Mucha gente estuvo meses y meses sin encontrar trabajo. En lo que fue al principio del año pasado había bastante. Fue cuando vine yo, tenía trabajo para elegir y demás. A fin de año sí estuvo bastante complicado encontrar trabajo. Pero vimos que a partir de este año comenzó a haber un poco más de ofertas laborales. Eso no quiere decir que sea bueno, pero sí que mejoró en comparación al año pasado. Una gran diferencia con lo que pasa este año y el año pasado no había es que este año casi todas las empresas, siempre hablando de fábricas, casi todas te piden lo que es manifestación de interés ingresada. Para eso necesitas ciertos documentos. Esa es la manifestación de interés, lo que te permite vivir y trabajar de manera legal acá en Portugal. Así que tienen que hacerlo si no vienen con una visa de búsqueda de trabajo o alguna otra cosa y demás. Normalmente están todas las fábricas pidiendo. Así que la gente que recién llega probablemente no lo tiene. Si tienen complicaciones para presentar manifestación de interés, en la descripción están mis redes sociales. Simplemente me buscan y por ahí los puedo orientar a cómo hacerlo de una forma un poco más fácil o con algún gestor para que pueda tramitar los documentos que le faltan. Una vez que tengan manifestación de interés, ahí ya se abren más puertas para poder buscar trabajo. Así que es indispensable hacer manifestación de interés cuanto antes. Ahora, un punto súper positivo ahora a partir de junio es que comienza la temporada de verano. Lo cual para todo lo que es turístico va a haber muchísimo trabajo y ya se está hablando y ya se está escuchando y ya se está viendo en grupos que ya están tomando muchísimos en restaurantes, en hoteles, en bares. Todo lo que es costa de la playa, Lisboa, Porto, Aveiro, Figuera da Fos, en el sur, en Algarve, que están las mejores playas. En eso, a partir de ahora, va a comenzar a haber mucho trabajo de lo que es, acabo de mencionar, restaurantes, bares, hotelerías y demás. Así que para el que quiera vivir en esa zona, sabe que es muy probable que pueda encontrar de ese tipo de trabajo relativamente rápido. Normalmente ahí no piden manifestación de interés, pero es mejor realizarla cuanto antes. Así que es un punto a favor para los que quieren vivir en esa zona y quieren buscar trabajo. Cuando vine yo, fui a lo que es Porto. Primero estuve tres días en Liboa y tres días en Porto. Y en Porto mandé unos currículum a unos restaurantes, de los cuales me llamaban para cuatro entrevistas en un solo día. Fui solamente a una para ver cómo era. Yo ya sabía que no me iba a quedar ahí, pero quería ver qué tal era. Así que fue en mayo y tuve cuatro entrevistas exactamente el mismo día. Pero fui solo a una, las otras no fui. Quería ver cómo era esa experiencia de la entrevista, nada más. Pero para que sepan que en temporada de verano hay trabajos en restaurantes, bares, hoteles por todos lados. Así que en eso van a tener muchísima más facilidad. Ya si vivís más alejado porque querés buscar un alquiler un poco más económico, probablemente no haya tanto turismo. Seguramente hay, pero no tanto como todo lo que es la costa de la playa y el sur en Algarve, que también están las playas. Los que busquen trabajo por ahí, les recomiendo buscar por OLX, que es buenísimo. Y por Market Play también pueden llegar a encontrar ofertas de trabajo. O si no, simplemente salen a recorrer restaurantes y van a encontrar o van a dejar sus currículum y seguramente alguien los llame. Bien, ahora vamos a lo que es temas de escuela. Es una época ideal, diría, para los que vienen con chicos. ¿Por qué? Porque lo que es el año escolar, las vacaciones de verano son en julio y en agosto. Por lo cual durante todo julio es donde comienzan las inscripciones para el año siguiente que comienza acá en septiembre. En Argentina estamos acostumbrados que comienzan en marzo, terminan en diciembre. Acá comienzan en septiembre y terminan en junio. Así que los que vienen ahora en junio es espectacular para inscribir a los chicos. ¿Cuál es el beneficio? Es que probablemente tengan lugares para más escuelas públicas, por ejemplo. Y lo que es privada también se suelen llenar durante el año porque como las públicas se llenan súper rápido, las privadas también. Y las privadas son caras porque suelen estar de 150 euros mensuales para arriba. Cosa que en las públicas no pagas. Sí pagas otras cosas en las públicas, pero es por el horario extendido de los chicos, la comida y demás. Pero poco, no llegan a 45 o 50 euros mensuales. Lo cual es un gasto considerablemente menor si consiguen inscribir a sus hijos a una escuela pública. Así que esta es una fecha ideal para los que vienen con chicos y quieran inscribirlos a las escuelas. Tanto preescolar, que es jardín, primaria y secundaria. Ya lo que es creche, no hay públicas, solo hay privadas, hay que pagar y también es complicado conseguir lugar. Así que es solo cuestión de buscar y buscar dependiendo a donde ustedes vayan a vivir y trabajar. Porque de nada sirve inscribirlos a una escuela en un lugar si van a vivir y trabajar en otro lugar más cerca y tengan otra escuela cerca. Así que analicen estas cosas bastante bien. Tanto alquiler, tanto posibilidades de trabajo y tanto los que vienen con chicos para ver qué escuelas hay cerca para poder inscribirlos. Así que esto es más o menos un pantallazo en lo que es alquiler, laboral y escuelas. Después en cultura general sigue todo igual, es el mismo país, no ha cambiado nada, no hubo ningún problema grave. Simplemente para que se den un pantallazo y una actualización de lo que fue la primera mitad del año. Está bueno ir actualizándolos y que vayan sabiendo novedades, cosas buenas y cosas malas. Así que vamos a ir dando estas novedades probablemente cada tres meses para que sea más actualizado y no sea cada seis. Así que los invito a suscribirse para que vayanse actualizando cada vez que suba un video con una nueva información o alguna novedad que haya pasado acá en el país para nosotros los inmigrantes. Así que bueno, no la voy a hacer más larga. Hasta acá el video de hoy. Espero que le haya servido, espero que le haya gustado. Como siempre, de vuelta, me sirve muchísimo la gente que le da un like y me deja un comentario, sea el comentario que sea. Si lo pueden compartir mucho mejor y si está suscrito, por supuesto, ayuda muchísimo a que este video se muestre a más personas. Así que les agradecería a los que hacen eso. Y el que puede hacer una pequeña donación para lo que es mejorar el contenido, también estaría muchísimo agradecido. Y lo van a ir viendo cuando junte cierta cantidad de dinero y pueda comprar, por ejemplo, un micrófono con las donaciones. Se los voy a mostrar. Miren, este micrófono es gracias a ustedes. Ahora van a tener mejor calidad de sonido. Después va a ser una cámara. Miren, listo. Van a tener una mejor calidad de video. Y así, y así, y así. Vamos a ir mejorando el contenido para que ustedes tengan mejor información y de mejor calidad. Así que sin hablar más, nos vemos el próximo video. Saludos a todos.